Un atangana para todos ustedes por poquito tu amigo y hermano Hugo Sabinovich para tu canal favorito de YouTube Lucha Libre Online. Hoy voy a hablarte de algo. La rubia estaba leyendo las noticias y de momento se topó con algo bien interesante. Me lo envía. Me dice viste el artículo. Lo comienzo a leer. Iba a ponerlo solamente en la página de Lucha Libre Online, pero me dediqué a estudiarlo un poco más y es sobre Stephanie McMahon y su esposo Triple H, la parte ejecutiva y cómo ellos hablan con Fox News. Fox News, primero para la rubia y para mí, Fox News es nuestra cadena favorita, pero también me gusta que los reportajes de Fox News son un poquito más investigativos, no se quedan por la superficie y verdaderamente le pusieron bastantes preguntas a Stephanie McMahon y Triple H. De las cosas que me interesaron, de las muchas interesantes, es que públicamente dicen que de su público, escuchen esto, el 40% de sus fanáticos, del público que ve televisión, sus productos, el 40% son mujeres, porque mucha gente dice no, esto lo ven los hombres, los niños, los abuelitos. No, no, no. 40% del público que ve son mujeres. Dice que por eso fue cuando el público comenzó el hashtag denle más tiempo a las divas y se formó esa petición porque las divas le daban dos minutos, tres minutos máximo en las luchas. Dice Stephanie que su papá dice no, nosotros denos tiempo, vamos a hacer los cambios y ahí es que ustedes han visto como Lita salió esa vez, presentó el campeonato nuevo y ha cambiado el mundo para las divas en el situar que en el sitio a la hora de que estamos hablando de que están en una posición tremenda, histórica, Royal Rumble de mujeres, la cámara de eliminaciones, lo que pasó en el Medio Oriente, la primera vez que las mujeres luchan allá. Y también Stephanie McMahon nos estaba hablando con Triple H sobre lo que es WrestleMania. Y dice que WrestleMania no solamente es el evento más grande de WWE, sino que también es el día donde gente que no han invertido en el producto de WWE, ellos tienen la oportunidad para entonces invitarlos y sentarse con ellos a hablar de negocios para que inviertan millones en su producto. También Triple H nos habló de cómo ahora con lo de Ronda Rousey se abre la puerta para que gente famosa de otros deportes quieran hacer lo que ella ha hecho, meterse en el negocio de la lucha libre. El Performance Center, que ya hemos hablado de eso, dice que es el lugar favorito para crear los sueños de estas personas. Dice que están reclutando desde jugadores famosos de fútbol, de rugby, de otros deportes, obviamente NFL, y que este es un momento tremendo porque ahora él va y recluta a diferentes países y le dice a gente que tienen un potencial enorme. Mira, esto es lo que tenemos por ofrecerte. Hay un sitio como el Performance Center, tenemos tantos entrenadores y tus sueños se pueden hacer realidad. Así que aunque están celebrando en este momento Resumenia 34, ya en este momento Stephanie Triple H están pensando en otros futuros, incluyendo el del año que viene, que será en el Mets Stadium, que es en Nueva York, Nueva Jersey, equipo de los Jets y los Giants. Muy interesante el mundo de la WWE. Recuerda, estaremos presentando el 20 de abril en Tijuana, José Manuel Guillén y Hugo Sabinovich. Estaremos con AAA, la Gira de la Conquista, narrando en español en la página Twitch en Puerto Rico, luchando por Gustavo. Es el 22 de abril en Guaynabo. Hoy en a Tangan Show, estaremos revelando algo más sobre este evento. Tickets a la venta a través de PRTicket.com. Mi gente en Santiago de Chile, recuerden, 6 de mayo, Austin Aries contra Low Key, un Dream Match, lucha de ensueño, boletos a la venta a través de Breaking Point o en persona en Breaking Point y a través del internet en UTicket.cl. No te pierdas a Tangan Show. Esta noche va a estar súper interesante. Lo más reciente de Undertaker, público molesto, lo de Brock Lesnar, anunciado oficialmente que se va para UFC y mucho más. Este es tu canal favorito de YouTube, Lucha Libre Online. ¡Ah, Tanganá!